¡Suscríbete al canal! Y bueno, en este video veremos principalmente la resolución de este conflicto, además de que parece ser que Kurapika también comenzará a mover sus piezas, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 403 está titulado Resultados, haciendo referencia precisamente a la petición del príncipe Benjamín hacia Balsamilco, ya que en efecto, él necesita resultados con respecto a la misión que le han encomendado, pero bueno ya veremos si esto es posible. De cualquier manera, ahora sí comenzamos con el capítulo diciéndonos la guerra de sucesión se acelera, presentándonos en un principio en el undécimo día, miércoles a las 6.45 am, específicamente en el nivel 2, edificio del Ministerio de Justicia y Fiscalía, área de entrada al juzgado, donde nos encontramos con el mismísimo Balsamilco, que como sabemos tiene el objetivo de eliminar directamente a Halkenburg con ese extraño virus que tiene en el zapato. De cualquier manera, mientras Balsamilco se infiltra en el edificio, piensa, ninguno de los soldados de Halkenburg se encuentra en la sala del tribunal, sus guardias personales están siendo vigilados en la zona VIP, o han sido desplazados a los niveles inferiores, no le quedan aliados para activar su habilidad. Halkenburg no tendrá escapatoria durante el interrogatorio, su muerte 100% segura. El juez y el abogado defensor también corren riesgo de infección, aunque su distancia reduce el riesgo por debajo del 2%. Al tratarse de un juicio a puerta cerrada, las posibilidades de que se produzca una pandemia son extremadamente bajas, pero si ocurriera, tendríamos que contenerla utilizando la ley marcial. Así es, obviamente, el virus que está a punto de liberar Balsamilco no es cualquier cosa. De cualquier manera, observamos como Balsamilco sigue caminando por los pasillos, hasta que finalmente se encuentra cara a cara con Vic, aquel miembro de la guardia de Benjamín que fue encomendado con Halkenburg. Es decir, este es básicamente un espía que está aliado con Benjamín, pero se encuentra supuestamente protegiendo a Halkenburg. Obviamente, al percatarse de su presencia, Balsamilco se preocupa bastante, diciendo, ¿Este estruendo? No, no puede ser. Halkenburg no debería tener guardias personales con él. Vic, ¿qué demonios acaba de pasar? En ese momento vemos como Vic intenta comunicarse con Balsamilco, utilizando lenguaje de señas, ya que al parecer están bloqueando las comunicaciones verbales. De esta manera, Balsamilco se preocupa, ya que el estruendo que acaba de escuchar hace poco, al parecer es la habilidad de Halkenburg, por lo que menciona que el secreto debe haber sido revelado. Obviamente, Balsamilco se sentía seguro con respecto a esta habilidad, ya que como él lo mencionó antes, se supone que todos los guardias de Halkenburg estaban en otro lugar, por lo que Halkenburg no debería ser capaz de usar su habilidad. Lamentablemente, para Balsamilco las cosas no son así, ya que en efecto comenzamos a observar como Halkenburg prepara su ataque, utilizando a otras personas como apoyo, es decir, personas que no son directamente su guardia personal, pero que al parecer sí son leales a él. De cualquier manera, vemos como Halkenburg comienza a decir, la posición de Balsamilco está a 11.9 metros de esos dos, 25 metros en línea recta, 11.9 metros de costado, alinea el ángulo incidente a 26 grados, avanza 60 centímetros y finalmente fuego, disparando su ataque de Nen directamente en contra de Balsamilco, sin saber en este momento qué fue lo que ocurrió, ya que directamente nos dirigimos hacia la habitación 1001, es decir, la del primer príncipe Benjamín, observando cómo se encuentra pidiendo informes con respecto a lo que acaba de ocurrir en el juicio de Halkenburg, diciendo, aún no ha empezado el juicio, a lo que le mencionan, no, ambas partes pidieron aplazarlo, preguntando rápidamente por qué, a lo que le comentan, el demandante alegó falta de preparación debido a problemas con el equipo, lo que fue rechazado por el juez, sin embargo se aceptó la solicitud del demandado, alegando mala salud del demandado, y el juicio comenzará una vez que este se recupere, preguntándose rápidamente Benjamín qué es lo que está pasando, diciendo, problemas con el equipo, significa que la misión fue abortada, la habilidad de Halkenburg ya había sido activada antes de eso, es imposible no ver esto como un ataque dirigido a Balsamilco, pero si Balsa estaba en el extremo receptor del ataque, ¿por qué Halkenburg es el que está recuperándose? ¿Cómo fue capaz de activar su habilidad Nen en primer lugar? Solo es imposible, ¿un ataque mutuo? Si Balsa se dio cuenta de la activación de la habilidad y cargó usando el TSK-17, aunque si así fuera, es demasiado pronto para que aparezcan los síntomas del TSK-17, debe haber otra cosa. De esta manera, tras el análisis de Benjamín, este comenta, ¿tienes alguna información sobre el estado de Halkenburg? A lo que le responden, se sintió mal de repente y se desplomó en el acto, actualmente está descansando en la enfermería y su estado se ha estabilizado. Preguntando Benjamín, por cierto, ¿había alguien con Halkenburg? A lo que le responden, sí, había alrededor de una docena de partidarios de Halkenburg que estaban con él, y ayudaron a cuidarle, algunos de ellos siguen a su lado para cuidarle. De esta manera, Benjamín aclara sus dudas, es decir, Halkenburg no estaba solo, pensando, ya veo. Así que los seguidores cooperaron en la activación de su habilidad, si su lealtad es lo suficientemente alta, su afiliación no cuenta como condición para la activación. A lo que rápidamente la persona con quien hablaba le dice, Príncipe Benjamín, el capitán de la guardia ha llegado, quiere hablar contigo un segundo. Al escuchar esto, Benjamín menciona que está de acuerdo, pero piensa, esto es, muy probablemente una trampa. La enfermedad de Halkenburg es falsa, el capitán probablemente fue atacado por Halkenburg, y está tratando de ponerse en contacto conmigo en contra de su voluntad. En otras palabras, la habilidad de Halkenburg es de tipo manipulación coercitiva. Con respecto a Shikaku, Balsamilco dijo, que las habilidades de manipulación funcionan por orden de llegada, para situaciones de uno contra uno seguro, pero es seguro asumir que esa regla no se aplicaría contra un grupo bien coordinado con Nen poderosos. Ahora que intentará ser el capitán conmigo. De esta manera vemos como finalmente el capitán habla, diciendo, Príncipe Benjamín, es Balsamilco Maid. A lo que Benjamín pregunta, que es exactamente lo que ha pasado, intentando averiguar toda la situación. A lo que Balsamilco responde, yendo directo al grano la misión aún no está completa. Hubo algunos problemas por parte de Halkenburg, que pospusieron el juicio, ¿notaste el estruendo antes? A lo que Benjamín responde que sí. De esta manera Balsamilco continúa, Me dispararon una flecha de Nen, pero el ataque falló. Halkenburg perdió el conocimiento en el acto, Es probable que la tensión viniera de intentar activaciones rápidas una detrás de otra, o podría ser debido a usar gente normal en lugar de soldados privados para ayudar, causando una interrupción. Al escuchar estas palabras Benjamín comienza a confiar, diciendo, Ya veo, así que en otras palabras el juicio no se reanudará pronto, ¿verdad? Pensando, esa es una explicación plausible, pero sigue estando claro que se trata de una enfermedad falsa para retrasar el juicio. De esta manera Balsamilco habla una vez más, diciendo, No, pero esta es nuestra oportunidad, me gustaría tener su permiso para reunirme con Halkenburg, supongo que sus partidarios estarán en la enfermería con él, ¿le parece bien? A lo que Benjamín dice, Todas las decisiones sobre el terreno dependen de ti, lo único que me importa es el resultado. Mientras piensa en secreto, piensas aparentar que llevarás a cabo la misión en la enfermería, mientras esperas sigilosamente una oportunidad para atraparme, a lo que Balsamilco dice, Entiendo que desde que la habilidad de Halkenburg ha sido usada es difícil, no, imposible confiar en mí, por lo tanto, no volveré hasta que mi misión se ejecute perfectamente, por favor informe a mis subordinados de esto, Les informaré con resultados positivos. Cambiando ahora si la fecha, al undécimo día miércoles a las 7.50 am, pero todavía con Benjamín, el cual sigue pensando, ¿realmente está diciendo la verdad? No, no debo vacilar hasta que no tenga pruebas innegables de que la misión ha terminado. De esta manera vemos como Benjamín se dirige a otro de sus hombres llamado Butch, diciendo, El objetivo de ese estruendo era Balsamilco, hasta que averigüemos la verdad del asunto, permanezcan en alerta máxima. Si salimos de la oficina sin hacer contacto primero, promulgaré inmediatamente la ley marcial especial, informen al segundo y tercer nivel inmediatamente. En ese momento vemos la aparición de otro hombre, diciendo, Primer príncipe Benjamín, un miembro de la oficina de justicia, y el príncipe Fugetsu están presentes, y desean entregarle algo personalmente. Así es, básicamente en este punto conectamos el tiempo con lo que vimos en el capítulo anterior, es decir, el momento en el que Fugetsu y Kaiser entregaron la carta al príncipe Benjamín, pero en este caso veremos las cosas desde la perspectiva del príncipe, el cual rápidamente dice, No hay problema, hazlos pasar. Pero en su mente piensa, el jefe de la oficina de justicia, es alguien a quien tendré que tener cerca durante mucho tiempo, incluso después de convertirme en rey. Aprovechemos esta oportunidad para compartir información, y construir una buena y sólida relación. De esta manera antes de continuar con Benjamín, ahora pasamos a la sala 01, que es específicamente de la primera reina, la cual comienza a decir, Entiendo, no pasa nada, no tienes que preocuparte cariño, eso es espléndido, te quiero mucho, te apoyaré hasta el final, es una pena que no pueda verte en el banquete, pero estoy muy orgullosa de ti Halkenburg, mi querido pequeñín. Y así es, básicamente en este momento se nos confirma, que al parecer Halkenburg es directamente hijo de la primera reina, y este es el gran secreto del cual se habló en el capítulo anterior, con respecto al origen de Halkenburg, que realmente él era de los primeros príncipes, hijo directamente de la primera reina. De esta manera precisamente ahora sí regresamos con Benjamín, mostrándonos el contenido de la carta que le fue entregada, la cual dice, La primera reina es la madre de Halkenburg, todos temen una lesa majestad, pero los muertos hablarán. La teoría que encontré en un sitio extranjero, es que para salvar a Halkenburg de los intentos de asesinato de Benjamín, la primera reina pidió a la segunda que fuera su madre, cambiando así el orden de sucesión. Esta guerra ha dejado sin sentido el orden de sucesión, pero si este rumor es cierto, podría significar que la primera reina podría usar sus conexiones para ayudar a Halkenburg a ganar. Hay cosas que solo los muertos pueden hacer, y aún más que decir, por favor, cuida de Fugetsu. Así es, básicamente esto es lo que leyó Benjamín en aquel momento. Mientras que como recordaremos, él respondió, un simple rumor neto, nada de lo que sorprenderse, nada político, solo una carta estándar, no veo ninguna razón para mostrártela. De esta manera ahora continuamos con los pensamientos internos de Benjamín al recibir la carta, diciendo, Era muy avispada, no sería extraño pensar que ha trazado intrincados planes para ayudar a su hermana pequeña. Dicho esto, es probable que solo sea un farol y una petición a ciegas. Suponiendo que la segunda o tercera carta contenga pruebas físicas, es difícil pensar que la influencia política de una mocosa pueda desenterrar información que mi equipo no puede. En ese momento pasamos con Kaiser, el cual piensa, hubiera preferido sacudirle con alguna información sobre la guerra de sucesión, o algo intrínsecamente personal para él, pero tenerle siquiera por un segundo dudando de que el buró tenga algo que ver, sería catastrófico. Es más que suficiente que sepamos lo real que se ha vuelto la amenaza de la ley marcial. De esta manera ahora se nos muestra como también Camila, Shangli, Tyson y Tuvepa recibieron su carta. Mientras que ahora pasando con Senritsu, ella menciona, los únicos que se negaron fueron el cuarto y el decimotercer príncipe, así como el convalesciente noveno príncipe. A lo que Casho menciona, quería que ese Ritnich lo leyera, pero se negó. Y Kaiser dice, suena mejor sobre el papel para ser honesto, él inmediatamente dijo, solo tíralo. De esta forma Casho menciona, o bueno, incluso teniendo solo uno de ellos interesado en mi distracción, es una gran victoria. De esta manera, Fuchan podría ser tratada con respecto como un agente de información. A lo que Kaiser dice, simplemente el marcaje en los aposentos privados del príncipe Lusurus, es una victoria enorme. A lo que Senritsu dice, ahora es el momento para el acto principal. Mientras que observamos que la príncipe Fugetsu, se encuentra bastante mal en este momento. Aunque Senritsu dice que gracias a Basho, puede quedarse sola sin que se acerquen espíritus malditos. Por lo que lo mejor será que la dejen dormir para que descanse. A lo que Casho está de acuerdo, mencionando que sería terrible, si la presionan demasiado, y no puede usar su poder cuando sea necesario. Es decir, para teletransportarse a los aposentos de Lusurus, el cual es el plan original. De cualquier manera, finalmente Casho menciona, que la misión va a comenzar el jueves por la noche. Hay que recordar que en este momento, nos encontramos en un miércoles por la mañana. Así que todavía falta algún tiempo, para que el plan se ponga en marcha. De cualquier manera, ahora pasamos a la habitación 1014, es decir, la del 14avo príncipe Ikurapika. En la cual vemos como éste está hablando con la reina, diciendo, parece que durante estas guerras, si uno intenta marcharse, se enfrenta a la pena de muerte. Es muy lamentable, pero esta nave es literalmente una olla de Kodoku. Es decir, básicamente no hay escapatoria. A lo que la reina responde, los príncipes realmente tendrán que luchar entre ellos hasta el final. De esta forma, Ikurapika menciona, es cierto que tener una tremenda habilidad Nen, rodeando toda la nave, con la restricción de no dejar salir a nadie, podría interpretarse como que no hay forma de escapar, excepto la muerte. Pero en realidad veo esto como un faro de luz. A lo que la reina pregunta a Ikurapika, a qué se refiere. De esta forma, Ikurapika dice, reina, para salvar a Wobble y a los jóvenes príncipes, necesito que me des permiso para hacer algo. Mientras que la reina pregunta, qué es lo que desea. Pero antes de saber lo que Ikurapika está planeando, ahora pasamos a la habitación 1003, es decir, con el tercer príncipe Shangli, el cual se encuentra observando las monedas que genera su bestia Nen, diciendo, actualmente de las monedas producidas por mi bestia Nen guardianas, 7 están en mi posesión, y 3 han sido otorgadas a otros. Ahora el problema es, una moneda que antes decía 1, hoy dice 10. Un problema aún mayor, es que estamos completamente ciegos, no tenemos ni idea de lo que está pasando aquí. Me encantaría escuchar las opiniones de todos. En ese momento vemos como los guardias de Shangli, intentan analizar la situación, diciendo, se hace una moneda cada día, así que después de 10 días tienes 10 monedas, luego pasados los 10 días las monedas cambian. A lo que Shangli dice, posiblemente escribamos hace 10 días en la moneda de 10, y aseguremos de escribir la fecha de cada moneda nueva, así podremos confirmar esta hipótesis dentro de 10 días. ¿Alguna otra idea? A lo que alguien más menciona, tenemos que llevar a cabo una comprobación de las monedas otorgadas a otras personas, confirmando esta situación. Otro menciona, para no solo otorgar mayor riquezas, sino recibir permiso para controlar los cambios en su éxito. Pensando más sencillamente, te refieres a informarles de las tasas de crecimiento, suponiendo que la moneda crezca 10 veces cada día, dentro de un mes se convertirá en 10 mil. De esta manera Shangli menciona, ya veo, y después de 630 días podemos lanzar Ocus Pocus. Esto confunde a sus aliados, pero Shangli menciona, solo murmuraba, para mis adentros, no hagan caso. De esta manera él comienza a pensar, son cosas aburridas y ordinarias, que ya he pensado un millón de veces. Estos tipos carecen de la experiencia, y los conocimientos necesarios, para que yo pueda siquiera probar el efecto de una habilidad Nen. Para la información sobre Nen, que sacudirá el resultado de la guerra de sucesión, y para entender mi habilidad de bestias guardianas, para ganar voy a necesitar a este Kurapika. Por lo que a final de cuentas, vemos como Shangli menciona, llama a la habitación 1014. Y bueno, se supone que ya hay una alianza establecida entre Kurapika y Shangli, por lo que creo que no debería haber problema con todo esto. De cualquier manera, ahora regresamos con el departamento de justicia, con Kaiser, el cual comienza a hablar, preguntando, No hay problema, el equipo de Halkenburg me informó del desmayo del grupo con antelación. De hecho, los 10 seguidores que visitaron al príncipe, se desmayaron en la sala de espera, y tal como él dijo, volvieron a hacerlos de siempre enseguida. En realidad hay algo más que me llamó la atención, el hecho de que todos los miembros del personal presentes en las reuniones, todos en momentos y lugares diferentes, cayeron con los mismos síntomas. Después de reunirse conmigo, parecía que estaban bajo los efectos de la hipnoterapia, pero eso es solo porque se les ha liberado de la ansiedad, y les invade la alegría, en poco tiempo volverán a estar plenamente conscientes. ¿Estás seguro de que no fue una coincidencia? ¿Dónde está el miembro del equipo ahora? Lo investigaré por si acaso. A lo que el compañero de Kaiser dice, está en una habitación privada, a la espera de más pruebas y monitorización. De esta manera, mientras Kaiser habla, piensa, Esto es imposible que sea una coincidencia. Para averiguar el objetivo de Halkenburg, y una forma de alianza, quizás sea mejor explicar también nuestra situación actual. De esta forma, Kaiser dice, Entiendo, voy a realizar una entrevista, por favor dame su nombre y número de habitación. A lo que su compañero le dice, es Wario Bay, en la habitación es Ace. Mientras que Kaiser piensa, Pero para un hombre que ama todo lo que es justo, ¿qué pensará de mí? Reunirse con Halkenburg con tantas incertidumbres en torno a su habilidad, es demasiado arriesgado, averiguaré todo lo que pueda con Wario. De esta manera, ahora sí precisamente pasamos con Wario, que fue uno de los ayudantes que se encontraba con Halkenburg. Mientras que Kaiser dice, Wario-kun, por favor dime sinceramente, ¿qué ha pasado? Te juro que tus opiniones o creencias, no tendrán ningún impacto negativo, en tu posición aquí en la oficina. Hemos confirmado el uso de un poder misterioso, en la guerra de sucesión. Fue a través de este poder, que la príncipe Cacho, perdió la vida al planear escapar. Parece que esta nave está rodeada por una barrera, que reconoce la sangre real de cada persona. Soy el tipo de persona que no se anda con rodeos, ni pierde el tiempo con retórica vaga. Los superpoderes existen, y los príncipes los utilizan como armas. Estoy dispuesto a ir más allá de mi posición, como líder en funciones de la oficina de justicia, y apoyar al príncipe Benjamín, dado que él protege a la príncipe Fugetsu. De esta manera vemos como Wario finalmente, comienza a hablar, levantando su mano, y mostrándole una marca al mismísimo Kaiser. A lo que Wario dice, un símbolo otorgado a mí por el príncipe. El príncipe Halkenburg me dijo, que si ibas a hablar abiertamente de Nen, te enseñará esto. Es natural que se sospeche de él, después del desmayo masivo. Que no te reúnas con él directamente, implica que estás siendo precavido, lo que significa que eres consciente del Nen. A lo que Kaiser solo confirma. De esta forma Wario dice, el noveno príncipe Halkenburg pronto perecerá. De esta forma ahora regresamos con Benjamín en su plática con el mismísimo Balsamilco. Mientras Benjamín dice, ¿Estás seguro? Y Balsamilco responde, por supuesto, he completado la misión. Mostraré pruebas absolutas de mi éxito esta noche, tal y como estaba planeado. En este momento se nos revela lo más impactante del episodio, y es que a final de cuentas parece ser que el mismísimo príncipe Halkenburg, se ha logrado su objetivo y tomó el control del cuerpo de Balsamilco. Y en efecto, la razón por la que él se desmayó, es porque su conciencia fue la que tomó el control de ese cuerpo. Hay que recordar que aquella persona que cambia de cuerpos es aleatoria, por lo que el príncipe Halkenburg no podía elegir a qué persona iba a enviar. Mi único problema aquí es que no sé qué es lo que va a pasar con respecto, a que supuestamente van a confirmar la muerte de Halkenburg. Honestamente no sé qué medios van a usar para esto. Y no estoy muy seguro si es que eliminan de alguna forma el cuerpo de Halkenburg, qué es lo que pasa con su conciencia. Es decir, Halkenburg simplemente se quedaría en el cuerpo de Balsamilco sin ningún problema, porque hay que recordar que cuando muere el portador, se supone que el alma o conciencia regresa al cuerpo original. Así que sin duda alguna esto es bastante interesante y problemático, pero a final de cuentas Halkenburg logró su objetivo. De cualquier manera, ahora sí, para terminar el capítulo regresamos con Kurapika, y la petición que le quería hacer a la reina, ya que ésta menciona publicar la carta, y Kurapika dice, sí, comenzaré la segunda ronda de entrenamiento en mañana, igual que antes enviaré una invitación abierta a cada príncipe, pero esta vez agregaré que divulgaré el contenido de la carta, naturalmente será tu carta y no mía. A lo que la reina dice, si lo crees necesario, pero por qué. Y Kurapika dice, hay tres razones, primero, para no atraer sospechas innecesarias. Los crímenes y los rumores de los príncipes mayores fueron revelados entre ellos, por lo que deben estar preguntándose si los príncipes más jóvenes, también han sido puestos al tanto de esa información, disiparemos esas preocupaciones. El segundo, espero ralentizar esta guerra, aunque solo sea un poco, compartiendo los sentimientos de la príncipe Casho. En tercer lugar, espero que ser el primero en hacerlo público, me ponga en contacto con algunos de los príncipes mayores, lo más probable es que vengan con las manos vacías, pero dependiendo de a quién envíen y con qué, pueden intentar aplazar o anular la publicación de la carta negociando. De esta manera, el capítulo termina con la frase, Kurapika revela la carta. Además de que también observamos que Kurapika en efecto se dirige a la habitación de Shangli, tal como él lo había deseado, supongo que para intentar averiguar cómo es que funciona su bestia nen. Pero bueno, esto ya lo veremos en el próximo episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que un capítulo lleno de texto una vez más, pero totalmente impresionante. Me encantó cómo se manejó el misterio con respecto a que Halkenburg tomara el cuerpo de Balsamilco. En un principio creí que tal vez Balsamilco de alguna forma, si habría logrado bloquear el ataque de Halkenburg, pero bueno, ya vimos a final de cuentas que no. Y supongo que de alguna forma, Halkenburg ahora quiere usar el virus en contra de Benjamín, algo que sin duda alguna va a ser muy interesante. Ese duelo me llama mucho la atención, y vamos a ver cuál de los dos cae. Por otro lado, también me llama la atención lo que quiere hacer Kurapika con respecto a hacer pública la información de las cartas, algo que sin duda alguna va a hacer que algunos pierdan el control. Pero bueno, vamos a ver qué resultado tiene, y además a ver si finalmente se nos explica para qué sirven las monedas de Shanglit. Tal vez Kurapika sí pueda resolver todo esto, y finalmente esas monedas tengan una utilidad. Pero bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses de Beyond Derlautti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, el dos sabe, y Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!